... el año 1914 cuando se adaptó para convertirlo en sede judicial, literalmente albergó la Real Casa del Anual. El proyecto de rehabilitación del PSJ de la Comunidad Valenciana es la principal inversión y infraestructura judicial en la Comunidad Valencia, estamos hablando de inversión total de 25.000 euros, de las cuales este año se van a invertir 14.338.000 euros y además es la segunda infraestructura judicial después del Palacio de Justicia de Alicante, con 85 millones de euros en toda la ley que la rehabilitación se nos cuenta, pues todas las sugerencias y todas las solicitudes de todos los operadores jurídicos de forma que cubra realmente las necesidades que tienen. Hay que pensar que en este palacio van a trabajar a diario más de 500 personas. Hay que tener en cuenta que ese proyecto de rehabilitación se ha basado fundamentalmente en que la unidad de las vidas que hacen madera, sino también, bueno, pues infraestructuras, instalaciones de agua, instalaciones de climatización, incluso de suministro energético y lo que se está trabajando en este momento es principalmente en tres puntos. El primero en la reintegración de la cubierta original, en un segundo aspecto se está trabajando en la recuperación de la estructura muraria original y así mismo también se está rehabilitando la fachada. Hay que tener en cuenta que también se van a eliminar todos aquellos elementos que se han ido añadiendo a lo largo de la historia y que evidentemente es cuando se generan es porque no aportan ningún valor patrimonial y histórico. La obra está prevista aproximadamente, que termine la segunda mitad del año 2025 y por más. Muchas gracias.